Mezcla pasta dental con tomate y me lo agradecerás. Es totalmente comprobado. Un tomate, pasta dental, azúcar. A continuación, estaremos viendo el método de preparación. En primer lugar, debemos licuar el tomate hasta obtener su jugo. Puedes hacerlo con la cáscara y las semillas. Luego de colocarlo en un recipiente pequeño, agrega una cucharada de azúcar y un poco de pasta dental. Luego, mezcla muy bien. Posteriormente, aplica esta mascarilla y realiza movimientos circulares con las puntas de tus dedos. Finalmente, enjuaga con abundante agua tibia y listo. ¡Gracias! 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 comprobar un tomate, pasta dental, azúcar. A continuación estaremos viendo el método de preparación. En primer lugar debemos licuar el tomate hasta obtener su jugo. Puedes hacerlo con la cáscara y las semillas. Luego de colocarlo en un recipiente pequeño, agrega una cucharada de azúcar y un poco de pasta dental. Luego mezcla muy bien. Posteriormente aplica esta mascarilla y realiza movimientos circulares con las puntas de tus dedos. Finalmente enjuaga con abundante agua tibia y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!